Rayuela de Julio Portaza En busca del tiempo perdido de Marcel Cruz Bueno, he leído mucho bueno, pero estando aquí tengo que decir que 100 años de soledad fue uno de los mejores y de los que más me impactó, de los que más me ha hecho cambiar La manera en que lo cuentan es un libro que se llama Curcicio de Mitología Yo creo que la historia interminable de Michael Lende Ahora, el mejor libro que yo me he leído se llama Los Miserables de Víctor Hugo Víctor Hugo dice que va a escribir una Biblia humana y yo creo que logra escribir esa Biblia humana Indiscutiblemente, Henry Jones Jr. de Indiana Jones Henry Chinaski de todos los libros de Wachowski, que es su alter ego Solano Patiño de Andrés Gómez Carl Sagan de Portales El Pajardo Espino Pune es el vigorioso, sí Harry Potter Marx Níez Isabel Bachevisinga Con la parte mitológica y todo esto, Homero Enseman escribió brutalmente Mejor autor, mejor autor No, digamos Michael Lende Yo puedo decir Joyce Kafka Cap en Black Ah, claro que Efraín Medina Reyes está pegando fuerte No leería libros de autoayuda El tema del cine por supuesto, el cine siempre ha sido un tema para la literatura desde que... El libro de Jesús se llama Todos los Sitios en Berlín Y es la experiencia de un judío de Medellín en Berlín con una judía argentina Y donde la pregunta es, ¿la memoria se puede borrar o no se puede borrar? La historia de la megacorporación Trinity Donde Yesid Castro Cardona destruyó el mundo Próximamente por ahí en 14 años Pero para que no lo pierda